La Virgen, Madre de nuestros sufrimientos ¿Qué hago aquí? Llevo mucho tiempo haciéndome esta pregunta Que a la final se queda en una misma niña incógnita Llueve, relampaguea, hace un intenso calor Y yo sigo estática y firme en mi puesto ¿Qué labor tengo? Pues unos pasan y me veneran Hasta me rezan pidiendo cosas que ni idea de cómo quieren que resuelva Otros sin ningún tapujo me llaman una idea absurda de la sociedad Con un tono lleno de odio A lo cual no entiendo por qué Odiar algo que básicamente su labor es solo estar parada observando ¿Qué soy? Pues solo llego a mi conclusión cuando desde lejos observo a un joven llorar frustrado por un dibujo Una parte del libreto o una nota que no sale bien Y ahí sé que mi labor, por lo menos en ese breve momento, es comprenderlos y apoyarlos Sabiendo que su llanto y o frustración no solo se queda en aquello que momentáneamente no les da Soy no más que una detectora de almas que sufren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!